Ah, mierda, ya mandaron a la sala, güey, que suya hueón, ¿no? ¿Hace cuánto están dentro? Eh, una hora, miren, te estamos esperando a vos hace una hora. Nos arruinaste la experiencia del juego. Lo siento, lo siento, yo estaba aquí. Lo siento. Che, me puse en pareja hace dos meses, ¿cómo les va? ¿Con quién te puse en pareja? No, vive en otro país, no nos hablamos mucho, nos mandamos un mensaje cada tanto. Ahora está durmiendo lo de un amigo que me dijo que es gay. Nada, entonces no pasa nada. Por eso siempre andan desnudos. Eh, el doctor está de cumpleaños, ¿cómo andas, doctor? Es mi cumple hoy, es mi cumple, yo no soy con el guanete, ¿eh? ¿Vos cómo la ves, Beto? Oigo, mirá, yo te veo bien en esa pareja, ¿bien, boludo? Yo estoy un poco triste que te diga, nene. Yo me voy lejos, acá al espacio, y ella se queda, ¿viste? Yo estoy haciendo cosplay delantero con mi máscara, boludo. ¿Está re buena? ¿Es tu máscara oficial de la vida real? Sí, por eso la tengo puesta, porque... Collab, Collab entre yo y Among Us. ¿Qué te pasa al delantero? Che, tranqui, Facu, que en 7 o 8 meses volvemos a la tierra, loco, y la vas a ver. Facu, te presento al delantero, es el... Sí, pero no sé si lo voy a poder, se me van a crecer los cuernos, ¿sabes, mamá? No crecer los cuernos, nene, que no vamos a poder salir de acá. Eh, qué desultado, eh, Martí. No, 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 no. Un segundo, vamos, un segundo, vamos, un segundo, un segundo, un segundo. Es el carajo de contenido más picante de Chile y nadie le conoce la cara. Ahora sí, ¿cómo va? ¿En serio? Yo sí. Porque usa una bolsa, así como... No una bolsa, pero usa una máscara como la que tengo yo en el Among Us, para no salir a la cara. ¿Dilantero mayor o la soy Germán? Yo lo conozco, si llego a los 10.000 espectadores muestro la cara delantero, no tengo problema, porque... Uy, la puta madre, le voy. Corto. Pego un hosteazo al tiro. Oye, Dilan, ¿no te recontra cagás de calor? Sí, totalmente. La que más me dice que no, pero totalmente. ¿No es mejor de streamear sin cámara, boludo? Es que pierde, pierde un poco, ¿no? Sí, sí, obvio que pierde. No sé, no sé, no sé. Bueno, gente, hoy Dilan va a mostrar la cara. Poné un video en GIF, boludo, ahí, de vos. Y mostró a la chota, ¿eh? Y fue... Máximo una imagen mía estacionado, así como... Sí, exacto. Y la verdad, la gente no se da ni cuenta. Grabate un loop de una hora, vos moviéndote. Y cada cierto minuto levantándome y volviendo. Che, estamos esperando a alguien. No, la tiro. No lo puedo creer, boludo. Estamos hablando. No lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer, boludo. ¿Lo de la bolsa? No, no, no puedo creer. Tiene la bolsa roja en su cabeza. Sí, boludo. Uy, me tocó impostor. Pará, pará, pará. Uy, con metito. Ay, no llegué. A ver, ¿quién se hizo el gracioso hueón matando a alguien al inicio? ¿Quién fue el que se hizo el gracioso? ¿Cómo puede ser? Yo reporté, pero no llegué a ver quién era. O sea... Encima yo tampoco. Por lo menos solo generado. Papo, escuchá, escuchá. ¿Podemos hacer una enumeración de la gente que estaba ahí como para ir ya más o menos sirviendo? Yo estaba ahí, pero pasando, haciéndole la llave. Yo no estaba. Sí, yo también. Ok, Papo no estaba y quien no más no estaba. Yo, Osco. Ok, o sea, somos Facu, Demente, Beto, Nano. No, no había nadie de repente. Yo sí estaba, yo sí estaba. Estaba ahí. Estaba ahí. Estaba toda la nave ahí. ¿Qué dices? Si ya Osco y Papo se abrieron de eso, ya está. Del resto teníamos que estar ahí. Yo no estaba. Yo a Papo lo hice para abajo. A Papo lo hice. Puede ser que somos cuatro. ¿Por qué? Puede ser Dilantero, Demente, Beto, Marquito que murió y yo. Ahí somos cinco. Vos Demente estabas, ¿no? Yo estaba, pero estaba con la llave. Al único que dices, Papo. Yo no sé cómo funciona eso. Tenés que ponerla y girarla. Tienes que tocar la llave y la girás, sí. Esto es de un asesino vilidoso. Sí, eso de cómo funciona. Muy pillo las decís. Estaba conmigo esperando para jugar con gente reconocida y me matan en tres. Para mí, algo así de pillo. Perdón, ¿eh? Siempre sigo mi mismo, Papo. Dale, dale. Dale, dale, dale. Puede ser, Paco. Puede ser, don Tío. Te conozco. Dale, Paco. Paco, para mí puede ser Beto, puede ser Facu, puede ser el Demente. Ahora duro un poco, pero para mí va a ser el Demente. Yo iba a ir por el Demente, pero dejalo que se... No, Paco, no. Paco, naciste de la misma madre que yo. Igual yo no tengo más defensa de que estaba girando la llave. O sea, de hecho, llegué a hacer la tarea y pusieron el pelotón. Es que es la defensa que tenemos todos. Pero para mí es una jugada muy pilla y es una jugada digna del Demente. Me enorgullece que lo diga porque me encantás y me gustaría fumar un porro con vos, pero no soy yo el asesino, te lo juro. Esquipeo porque no me es suficiente, pero para mí. Sí, no, yo tampoco tengo pruebas de nada, la verdad. Aunque estaba ahí y mataron a alguien enfrente. Y ojo con Beto también, ¿eh? Terrible. Y ojo con Facu Anza también, que no para de hablar y decir... Sí, 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 no para de acusar, no para de decir... Así que vos no sos un experimentado asesino. Ya no lo maté. Conmigo estamos bien. Conmigo estamos bien. Yo no lo maté. De mí no dudo. Lo mató... Lo mató Doncho. Ah, hay que hacerlo acá. Igual yo estaba por matar a otro y Doncho reportó. Vamos, Facu. Otro día, dale. Hola, buenas noches. Buenas noches. Uy, Facu cayó y era el principal sospechoso. Perdón, son dos asesinos, ¿no? Sí. Sí, sí. Tenemos que sacar a uno en la próxima asesinole. ¿Cuántos son dos? Sí. Dos. Dos para ocho. Uy, cagamos. Bueno, lo encontré en el primer cuarto de la ala médica, digamos, yendo para la ala médica, donde tenés que romper los cuatro cuadraditos, digamos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Dónde es la ala médica en este mapa? A la derecha. Arriba a la derecha. El laboratorio. Ah, el que está al lado de la electricidad, ¿no? El laboratorio para la médica, lo encontré en el laboratorio, digamos. Porque yo vi a... Para, pote una info. Te escuchamos. O sea, no sé si es una gran info, pero yo cuando salí a la electricidad vi a Paleto Karate por electricidad y de repente llegó rapidísimo al... Digo, ¿no? Yo tengo un recuerdo en el que estaba con Facu, cuando había una puerta cerrada, éramos cuatro. Yo tengo algo para decirles, en las puertas cerradas de este mapa, porque todos se quedaron dando vueltas, hay que abrirlas manualmente, ¿eh? Porque la abrí yo, no es como el otro mapa. O sea, hay que hacer las palanquitas. Sí. Hay que poner el use, digamos. Yo no vi a nadie, yo no tengo idea de nada, de nada, de nada. Yo solamente vi a Paleto en la parte de electricidad y esto lo mejor. Me suena raro igual que lo diga, porque donde yo te cruzo, obviamente me da el tiempo para llegar hasta ahí. Por eso, por eso lo digo. 10, 15 segundos. Por eso digo que es una información relevante. Igual no entiendo qué tiene que ver, porque el ala médica está en la otra punta que es la electricidad. Entonces fue por un pocito, porque yo lo vi en la electricidad hace... A ver. Ey, yo arreglé la electricidad, ni bien la arreglo, calculen el tiempo ustedes, yo vi a Paleto entrando electricidad y yo me fui para el lado de oxígeno y de repente aparece el ala médica que es en la otra punta de la mapa. Nada, la tiro. Besos. Lo encontré donde está el reactor, el sísmico, digamos. ¿Vieron la puertita? Por si no se ubican, les estoy diciendo. Donde vas para la médica. Ahí lo encontré a Papu Vanzas. Que yo puedo llegar, sí, obviamente, pero... Sí, sí, a los impostores. Sí, le hicieron bien. La verdad, no, ni siquiera... No tengo ni idea. Muy buena esa, Papu. Pento solo y el dominante, terminala. Jejeje. Marquitos, no te olvides de hacer las misiones. No te olvides. No te olvides de hacer las misiones. No te olvides de hacer las misiones. en Beto y el Demente. No hubiese sospechado ni por un segundo que estaba tan en la mía que no me esperé de lo que pasó a mi alrededor. Muy rullable, muy rullable. Te digo lo que me pasaba. Tipo, tenía bastante, o sea, tenía bastantes creencias en que eran Beto y el Demente, pero es simplemente por la manera en que la estaban jugando y no tengo ninguna forma de comprobarlo y cuando alguien dice ¡No, son estos! ¿Por qué? No, son esos porque los conocés, pelotudo. Pero no es nada. Yo banco esa, papo. Yo banco esa. A mí me parece que yo sé que sos vos, capaz, pero digo, no, bueno. Me gustó que cuando terminamos la call dijiste cuando terminamos la call dijiste algo como dale, qué buena manera hacerte, pelotudo. Te dije, dale, bolotudo, si sos muy el Demente. Pero no te voy a votar ni en pedo si no tengo ninguna prueba o alguien no te incriminó y me pareció que caíste. Por eso en la primera jugada yo dije, para mí es el Demente por cómo fue, pero no lo voté. Igual pichó, igual pichó. Pero pará, pará, pará. Cuando yo dije es una jugada muy inteligente y yo dudo de iba a decir Demente, Gonchi, vos saltaste solo y ahí te regalaste. Vos siempre me acusás a mí, boludo. Está bien, bueno, pero esta vez saltaste solo. Bueno, chico, eh, Marquitos, perdóname, yo puse kill, puse kill, no apunté. Yo tiré un tiro. No puse. Perdona, boludo, yo tiré un tiro y... Además tenés que matar a todos menos a mí que soy nefasto, ¿entendés? Los otros te van a deschavar. A mí si me dejas vivo es mejor para vos. No apunté ni nada, es tipo, ponés kill y muere alguno que está ahí en el voleo. Yo en la vida. Yo tuve para jugar mi última, chiques, eh. Yo también, sí, por la hora. Ay, se me parte el corazón. Ay, se me parte el corazón. Ah, bueno, pero nos tocó con Paco, listo. Igual a mí no me tocó nunca. Pobre ojo. rica, rica. Rica. Ok. Ok, encontré a... al demente, abajo a la derecha del laboratorio donde se hace el laberinto. llegué a escuchar los pasos, pero... Ah, bueno. O sea, que lo mataron. La persona que fue se metió a administración. Es en el medio del mapa a la derecha. ¿Viste donde haces el laberinto? No, pero no importa. Está bien, está bien. Bien. Yo estaba con Beto y delantero en electricidad. Lo que sí quiero decir es que al principio estaba solo con Beto y yo estaba queriendo arreglar la electricidad y las perillitas se movían para todos los lugares inversos hacia donde yo las movía, por lo cual he hecho claramente de Beto. Escuchá, Papo. Escuchame una cosa. Una cosa es que yo estaba haciendo lo mismo que vos y por eso estaba pasando eso. No. Y la otra cosa es que... Amigo, ¿cómo se desconocen Beto y Papo en todas las partidas? ¿Cómo se desconocen? ¿Se ha matado a alguien? ¿No hay manera? No, puede serlo matado y habría... ¿Cuándo? ¿Salimos de la parte de la arriba? Pero eso es ayudar al asesino, Pablo, ¿no? Me refiero a cortar la luz y ayudar al asesino. Bueno, para, para, igual para. No nos desconozcamos. Beto, 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 Dilantero y yo estábamos en electricidad. Papo, vos y yo... ¿Tú has algo para decir? Papo, vos y yo sé que... Yo estaba con vos, Marquito, ¿no? ¿Estábamos arriba? Yo estaba con Fakut, estaba laburando tranquilito, no me andaría bien la llave en la primera... En el telescopio de arriba. No, pará, Fakut me lo preguntaba, me lo preguntaba, Marquito. Ah, está, pensábamos al lado, por eso. ¿Dónde está el signito? ¿Tenés miedo que los chaves? Pero Fakut... ¿Qué hable, Marquito, por favor? ¿Qué hable, qué hable? Años en la empresa. Estaba tocando... A ver, Marquito, contame, ¿qué estaba haciendo? Estaba tocando el signito de interrogación, ¿es? ¿El que tiene el palito y el puntito? ¿El palo saboteado? No, ¿qué decís? El de la misión que tiene los cuatro y lo tocas un montón de veces. Yo soy un chabón laburador, conmigo no se metan. Conmigo no se metan. A mí Marquito me pudo matar, incluso. ¿Y Fakut, ¿qué misión te tocaron, Fakut? ¿Cuál es Marquito? Y después la misión del coso, del telescopio. ¿La del coso? ¿La de la chave que le toca a todos al principio? ¿Te dije el telescopio? ¿Y la del coso? Tenemos 10 segundos. ¡Telescopio! Te lo dije el presidente. Sospecho ampliamente de Fakutanzas. La misión del coso. Te dije el coso, el telescopio, te lo dije antes. La misión del coso. Un tipo que es muy bien hablado de la misión del coso. Estoy del lado del papo, me parece. No me mató, pero, bueno. Yo confío en un papo plenamente, aviso. Oh, la del agua. La del agua está complicada. El boboe tiró unos ricos dos dólares. Voy, 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 voy. Urgente, voy. Urgente y seguro es una boludé. Pero no me mandaste nada a Instagram. Me está trolleando el pelotudo. Opa, estuvo rápida. Ah, se la cantó la de Fakutanzas. Espera, me mandaste porque dije coso. No me había guardado. Puta, me quedé, boludo. Dudé un pic, un pixel dudé, boludo. Dije el coso lugar de telescopio, nada más. Ojo, 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 dije así como no quiero decir nada porque cada palabra que diga puede ser completamente cruzada en mi contra. Ahora dijo, ¿qué misión hiciste? Y yo no tengo ni puta idea de estas misiones, boludo. Dije la de la llave y después la del coso porque ya había dicho telescopio pero no lo tenía grabado porque estaba chapullando. ¿Qué hijo de puta? Dije coso, me cagó con eso. Tengo que hablar bien, tengo que hablar bien. Chicos. No, no, me cagó, me cagó. Ah, bueno, la gané, pero ¿por qué la ganamos, boludo? Porque matamos, ¿no? Matamos a todos, sí, matamos a todos. Pasa que 8-2 está medio roto para nosotros. 8-2 es muy duro. Sí, bastante. No matamos a ninguno de la primera, metimos dos kills de vuelta y ya está. Para mí este juego es 9-2 o 10-2, pero 8-2 es durísimo. Sí, complicadísimo. Pasa que 8-1 también es difícil, boludo. No, 8-1 para mí es imposible directamente. El tema de ponerle si somos 8-2 impostores, normalmente esa es la primera discusión. Claro. ¿Entendés? Y ahí ya alguien vio algo, ya se empieza a sospechar de alguien. Si arrancamos ya sin la primera discusión es mucho más fácil para los impostores. Es que lo malo es que la primera discusión siempre va a ser, bueno, en la mayoría de los casos con dos kills, porque son rápidas, son muy, muy rápidas. Sobre todo cuando pueden sabotear la luz y pueden matar en oscuridad. Es súper fácil matar a los dos de una. Que el timing funcione para los dos, tipo, uno mata y el otro no puede matar durante 30 porque si no, no se puede. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a jugar otra? Yo me voy a ir a dormir, voy a ir a mimir. Si somos 5 podemos meter de a uno entonces, ¿no? Estamos locos. Un gustazo cabrón, que pasen una buena noche. Sueñen con Angelito, adiós, adiós. No, de nada por la invitación, te mando un abrazo. ¿Qué somos entonces? ¿Cuántos somos? Boludos. Somos 6. 6, 6, 6, 6. ¿Pinta jugar con un impostor? Dale, yo voy a ver si puedo encontrar gente para jugar. A ver, reclutamos. Reclutamos. Igual lead supuestamente entra, pero bueno, tan roll. está tan picado que somos una banda. O sea, somos tantos que hay dos jugándose, ¿viste? ¿Qué tal? ¿Bien, entonces? Claro. Sign está para jugar. No sé si estás jugando con los chicos. No, es que te tiran nombres de gente que ya está jugando en grupos, ¿entendés? Claro, claro. Es como... como... Galatison. ¿Todo bien, amigo? Eh... Les mando al nuevo. Claro, es que Saina está con Galatis, Lauriente, Frank Gómez... Galatis me está jugando, creo. Ah, ok. Ahí le mandé un mensaje a CRO. En Europa es, ¿no? En Europa es, ¿no? Yo le mandé al KUN. Sí, ahí está. Y le mandé a Courtois también. Yo le mandé acá, a mi vecino, que hace unas carnes riquísimas, que tiene una carnicería hermosa, el nene. Hace unas carnes. Te hace unas carnes que no sabe cómo te la filetea, te la deja que parece un jamoncito. Che, bueno, yo juego una más como mucho y ya activo igual. Estoy en la misma. Estoy como medio quemado la cabeza ya. Uh, entonces no sé si da a reclutar, porque vamos a reclutar. Sí, sí, sí. Da para jugar una así entre nosotros y si van a reclutar, jueguenla y yo ya me doy de baja, si no los voy a cagar. No, no, ya mandé esta y juguemos esta y después, y nada. Nos quedamos sin grupo, creo. Dale, dale. De 20. De 20. Mándale a de a uno, dale. Sí. Pa, si quedamos cuatro podemos jugar for guys y puedo tirar un mensaje de tipo, si faltan cuatro en la otra que nos llamen, ¿entendés? Dale, dale. No sé para qué están A, no vemos marquitos, no sé para qué están. yo le estoy armando el streaming y nada que ver, ¿viste? Estoy ready, cada lo que quieran. Un ratito más estoy para cualquier juego. Un ratito más que un tuye. Tipo, media hora, padele. seis horas. No, ah, una horita, una horita y media. Estoy ready. Ah, pela, 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 pela. Bueno, le voy a mandar un mensaje a Fran y le digo, somos cuatro barras, somos tres, cuatro. Si tenés slot, chifla. ¿Y ahora cuántos somos? ¿Séis? Ahora somos seis, supongo, ¿no? Beto, los vanzas. Una de seis con uno. Una de seis con uno, claro. Dale. ¿Entrás, Nano? Está la data nueva. Está renojado, Nano. No, está enojado, amigo. No, está re caliente. Me acaba de mandar un mensaje que me dijo, demente me cae como el orto, es que ya nos caemos mal de antes, o sea, teníamos un... Y no está muteado, ¿eh? Está enojado. Está enojado. ¿Puedo decir una cosa? El degenerado de Marquita Navaja tiene título en el stream jugando Among Us con personas famosas estoy re nervioso. El chabón es más picante que todo. Y él era el majo. Mejor un tío los números en todos lados, la hacen en treinta por todos lados y se pone nervioso él. Dale, boludo. Yo respeto los rangos, estoy todo transpirado. Mirado, Goncho. Dale, déjate, goleo. Tengo un olor de traficación a sexo. Marquita, te estoy comiendo el pene, mirá. Si venís a coger, te felicito, bien ahí. ¿Viste? La manda, ya está. Me cancela, la manda, la manda, la manda, la manda, la manda, la manda. Salió. Mute, 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 mute. Para mí es Beto. Pareces el duende ya, boludo. Tiene que ser Beto. Ay, iba a matar a Marquita, pero no puedo matar a Marquita. Les juro que iba a matar a Marquita, pero no, 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 no. Ya lo matamos la primera, la otra. No, vení, no, y arreglaré esto, muchacho. O sea, lo tenía regalado. Nadie va a arreglar la luz. Nadie va a arreglar la luz. Hijos de puta. ¿Quién la arregló ahora? Acá va a ser Beto. Uy, qué caso, amigo. En un momento, en un momento, en un momento, confiaba del demente, porque me podría haber hecho verga, pero no me hizo verga. Y después de arreglar la luz, que creo que le arreglé a acá, el electricista más conocido de las redes sociales, Beto de Buenos Aires, veo que sale de la alcantarilla, lo parte al medio el demente y, bueno, y ahí reporte el cadáver. Ah, un demente. Directamente, o sea, si quieren ganar la partida ahora, lo votan al demente. Eso sí, déjanlo hablar. Me gustaría defenderme. Yo lo maté porque Facu me pidió que lo maté. Así que no sé quién es el asesino, si el que lo ejecuta, si el que lo ejecuta o el que le pide la ejecución al otro. Ahí está. Dicen que Hitler no mató a nadie, dicen que Hitler nunca mató a nadie, pero cuántas muertes tiene encima. Facu, yo te voy a traer a vos, amigo. Perdóname. Yo lo voy a votar a Facu porque él fue... Yo voy a tener que votar a Facu. Yo ya me voté. Él fue quien me pidió que mate al hermano por una venganza de hermanos, no sé bien qué pasó. Convincente. Uy, ¿cómo zafé? Yo pensaba que querían a votar en serio, amigo. Nah, tuve una mala leche tremenda. Tuve una mala leche. Es que al principio sabés que tenía todo para matar a Marquito pero dije no puedo matar a Marquito que lo mataron al principio. No, no puedo. No puedo. ¿Qué le pasa conmigo? Pero no te maté. Se juro que dije el demente confío porque me pudo haber hecho percha y no me hizo nada. Claro, lo pude matar a los dos, a Marquito y a vos. Yo ya entraba... Nah, pero es personal contigo. Ya te conozco, demente. Yo dije voy a matar a Beto. Eh, no te escondas, Beto. No te vamos en nada. ¿Qué, jugamos pero rápida? Porque... Sí, sí, sí. La última, la última me voy. Ojo, está muriendo ganas de que le toque. No, sí, te lo juro, amigo. ¿Qué, jugamos rápido? Si no me toques un portón me voy a cagar a trompada con la yusta. Dale, dale. He pijado. Qué mal que la jugué, amigo. Qué mal que la jugué. Qué mal que la jugué. No te has muteado, Bonchini. ¡Muteate, animal! Tengo unas hemorroides. ¡Muteate, animal! ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Un poco preocupado. Voy a reventarlo a mi hermano, pero... Sí, antes de decir lo que pasó quiero agradecer al asesino por matar al hijo de mil puta de Facu que en la anterior me dijo que yo maté a Beto. Así que gracias. Ah, hijo de puta. Ahí tenés, hijo de puta. Traidor. De nada. Ah, re pelotudo. De nada, loco. Como quiero saber a quién agradecerle me gustaría que el asesino me diga quién es. Así le agradezco personalmente. Así sería un poco... Así le estrecho la mano y le doy un champancito. Ah, no me lo va a decir. Bueno, lo encontré arriba de Oxígeno. Estaba todo apagado. Me apareció reportar pero estaba en ese lugar. No sabemos quién fue el hijo de puta. Yo fui para navegación o sea, vos decís que lo encontraste en la armería. Lo encontré en Oxígeno arriba. Ok, yo fui para navegación y el que estaba cerca por la zona cuando yo pasé era Marquito. No, Marquito. Te cargaste a mi hermano, Marco. Yo voy a matar a Facubanza. Soy el número uno. Te cargaste a mi hermano, Marquito. No, muchacho. Yo estaba arriba de la derecha que es navegación eso. Sí. Al lado medio de navegación. Donde mataste al chabón, sí. Claro, donde lo maté a él. Entonces después... Ah, re estúpida. No, escuchá. Yo estaba en navegación en la de arriba de la derecha no sé ni lo que es. Sí, sí, sí. Está bien. Armería, navegación, está bien. Haciendo, pues yo no sé jugar. ¿Eh? Esa misión, la misión que está en el pasillo. Mira, una vez que entras a aceptar la regla, Marquito. Sí, sí, acepto todo. ¿Qué misión hiciste? Bueno, la play se no puede matar a mi hermano. Igual, Beto está muy acusador, ¿eh? ¿Vos qué estabas haciendo, Beto? Yo estaba en la electricidad, el único... ¿Qué electricidad? ¿Qué electricidad? Y se acabó la luz. Ah, y si la pagás. A mí me hacía sacar las plantitas para un costadito, ese no entendía nada. No sé, antes de ver la electricidad me hablé de la boca. Osku, calladísimo, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Yo, no, yo estaba en otra. Yo estaba... ¿Estás contento de que te tocó asesino ahora, después de todo el día? ¿En dónde estabas, Osku? No entendí. ¿No se acuerda? No sé, la mejor estrategia es la de Osku. Cuando sea impostor... ¿Faltando cinco segundos? ¿No te acuerdas? Osku, ¿estás contento de que te tocó asesino, sí o no? La verdad que sí, amigo. Me voy a dormir tranquilo. ¿Te cargaste mi hermano o no, Osku? ¿Lord? Los corazones, ¿por qué? ¿Estoy muteado? Ya tengo un trauma con mutearme y desmutearme. O sea, siempre pienso que no me muteo. O sea, siempre pienso que no te acuerda. Bueno, gente, para serles sinceros, me daba un poco de miedo reportar, porque sé que me convierte en un sospechoso, ¿no? Reportar los dos cadáveres. Pero después dije, me van a ver salir esta pieza, van a decir que lo maté yo, prefiero reportarlo. Estaba en electricidad, pegado a la alcantarilla, creo que descargando algo, supongo. Lo mataron, se habrán metido en la alcantarilla. Así que si alguien vio a alguien cerca de Ala Médica o cámaras, seguro que fue ese. Negativo. Negativo. ¿Dónde lo mataron? ¿Cámaras? No, lo mataron en electricidad. Yo estuve en electricidad. ¿Entonces lo mataste? No, 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 Marquitos, no podés. Tres horas y media, la misión que tenés que engancharle que pega la vueltita, ese es mi peor enemigo. Que pega la vueltita, le pega. ¿Cuál es esa, Marquitos? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la derecha arriba. Bien, perfecto. Yo estaba con Marquitos en oxígeno, iba recién. O sea, a Oju lo vi pasar... No se hace el puto karate, ¿eh? Yo estaba... Calladísimo, calladísimo el puto karate. Calladísimo las bolas, yo fui el primero que te incriminó, a ver. Yo estaba en el reactor, hice del 1 al 10, después hice el Simón Dice y fui a ver las cámaras. Vi al demente... Capaz que en el medio te cargaste de algo. ¿Viste a mí qué? ¿Viste a mí qué? Puto karate. ¿Viste a mí qué? En administración, abajo, básicamente en almacén, haciendo los cables, y también lo vi a Beto, recién entrando a navegación. ¡Mentira! ¿Cómo no? Mentira. También hiciste los cables. ¿Cuándo lo viste al demente en almacén? En almacén, arriba a la izquierda, en la administración, haciendo los cables. ¿A quién me está incriminando, karate? 10 segundos. A todos. ¿A 6 segundos? No, no, yo estoy diciendo la gente. A mí ya me tiró la mala, nada que ve, estábamos en otra punta con el Beto. Sí, yo estaba en la otra punta. ¿Vos todos estaban juntos? Maldito karate, ¿vos no estabas yendo a arreglar el oxígeno? O sea, ¿te vale verga la vida de la nave? Estaba yendo, sí. Che, Beto y Marquitos estuvieron muy juntos. No, no, no. Marquitos estuvieron muy juntos. Karate, ¿qué me estaba yendo a la cámara? Si yo estaba yendo a arreglar el... No estaba el oxígeno todavía. ¿Qué? No, si me viste en navegación es porque estaba arreglando el oxígeno. Puto karate. Mentiroso. Puto karate. Mentiroso karate. Muy malo, detective, ¿eh? Muy malo. Veremos. Incriminador nefasto. A ver. Expulsado de la nave, karate. Tendrás que prevenir nuevos movimientos. Si nos perdimos. Tendrás que prevenir nuevos movimientos. No, no sé quién es. Mirá, y Beto me acusa a mí. Y Beto me acusa a mí. Si es Marquitos la juego muy bien. Si es Marquitos la juego muy bien. ¿Qué pasa es que uno de los dos, o Marquitos, o Beto, son unos boludos? Porque me dicen, estamos los dos juntos. El otro encontró el cadáver. O sea, si están ellos dos juntos, quiere decir que... Era Marquitos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Degenerado. Qué bien que la is. A ver, si me dejaban hablar, yo les iba a dar cuartada al demente y a Beto. Y además, Marquitos ya estaba incriminado. Yo confié en que Beto me dijo, Marquitos y yo estamos juntos todo el tiempo. Aparece un cadáver, yo sé que no soy, entonces por restarte la voz. Tuvieron juntos en el oxígeno, a ver, lo iba a filetear ahora en el que iba el oxígeno. Si había un debate entre Marquitos, Dementi y Goncho, Dementi y Goncho se tiraban tados. Todo entre ellos la ganaba Marquitos y vale. No había chance que la pierda. No había chance. La hizo muy bien, boludo. No sé quién incriminó a Karate, pero fui de una a votarlo con los ojos cerrados. Además, se hacía el que no sabía jugar y tiró la electricidad que estaba arriba de la derecha. Los circunstancias chupaban en la pinta. Yo soy fan de FACU, decía Miso Percha, el hijo de puta. Pero además, en esa, era el único que estaba ahí. Bueno, boludo, pero... Ahí lo vio Nano, ahí lo vio Nano. Lo que pasa es que Nano, vos estabas viendo las cámaras cuando yo estaba arreglando el oxígeno y era tipo, bueno, no fuiste a ver. No, 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 Gonza, no. O sea, yo te vi a vos cuando estabas arreglando los cables que pasaron por navegación. Y me vi al Dementi cuando estabas arreglando los cables. Y me suena el coso, yo dejo de ver las cámaras y voy al rector porque sé que somos cuatro personas. Yo llegué a Oxígeno y ya estaba Marquito a sentir. ¿Se tiraron con las incriminanzas? Muchachos, yo me retiro. Un gusto. Bueno, ha sido un placer. Un gusto de gaming. Un gustazo. Vamos, brothers. Suerte. Yo creo que estamos para un... Yo creo que estamos para un ir activando, así que si quieren los dejo ahí que hagan ese... ¿Un chovich? ...fallguin, ¿no? Yo juego, yo juego. Nos vemos, Facu. Nos vemos, Dementi, sos muy bueno. Nos vemos, Goncho. Vos también. Nos vemos, Nano, sos hermoso. No sé si sos bueno porque jugamos una sola vez. Pero es lindo, pero es lindo. Nos vemos, Marquito. Sos le da bien, Nano. Chau, hermoso. Chau, chicos. Chau, Pau. Son todos re lindos. Me voy a pajear ahora. Bueno, bueno, no tengo, no tengo. Me voy a hacer una paja pensando en estas partidas. No, hermano.